Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con un mazo de Tenko Un poquito diferente, ¿por qué un poquito diferente? Pues porque le hemos metido un par de lápiz Tan fácil como eso, un lápiz, 7 combatientes, sale del tablero, invoca una estatua de serafín Cuenta regresiva 1, última voluntad, invoca un serafín despierto Y esto es así Serafín despierto, última voluntad, invoca un serafín renaciente Último voluntad, invoca un serafín glorioso Último voluntad, ganar esta partida, se tienen que romper 4 muletos Y cuando se rompen los 4 muletos, ganar Aparte, llevamos mecánicas para ayudar a esa lápiz, como el don más sagrado La corriente estelar, que también disminuye la fuente regresiva y un ataque a área Y los gorditos, estos estupendos Que aparte también te curan y tienen selección con la Tenko Tengo un mazo de Tenko Un 3 templo de Tenko Y muy muy defensivo, también llevo un Garuda Y por no hacerme la 3 lápiz También se puede jugar con las 3 lápiz directamente O con 2 Brodia Pero cuando tenía una Brodia, tenía un Garuda Y me metemos el Garuda que tengo Y se queda bastante bien el mazo Mazo muy defensivo, como podéis ver 3 Curcas de Temis 3 Lafille Carta increíble Que tiene una silencia con teco brutal Y carta de curación Lorena para darte curaciones La Paladina, que es increíble para darte más curaciones Un mazo bastante sencillo que tengo Pero tienes algún condición extra Con el lápiz O la lápiz Parece que estamos hablando de Con lo que se escribe Bueno, después de ese chiste fácil Vamos a darle cañita a este mazo Y a ver si esa Lápiz Gana alguna partida O simplemente ganamos con la presión del tempo Vamos a verlo Bueno, primer enfrentamiento Un Nigromante Estamos en segundo Esto nos quedamos muy caros Esto quizás sí que me lo quedé Porque Con su evolución Aguanta un tradeo No va a dar PP Contra el Nigromante No me gusta dar PP Porque es un turno antes que perder la partida Bueno Estas cosas son así Nigromante es muy malo de la PP Porque te hace el combo un turno antes Pero claro, tú también puedes hacer el combo un turno antes Vamos Cuál es más regla del juego, no? Pero no, no es No es para nada igual Su combo es muy sencillo Ya Puede hacerlo Con muchas combinaciones de cartas Y el combo de este mazo Necesitas La legenda de jugada Y luego Todas las cartas de reducción Cuatro Tienes que abrir cuatro amuletas Mucho Lo he visto a gente de persona en un turno Que es increíble Que te hagan un turno Pero no es normal Jugar esto Y bueno Y bueno Vamos a matar el 1 Pero bueno No le di la carta inmediatamente Tiene que elegir hacerlo Vale No es lo mismo La que queda Lo que quita también para el Gordete Pero la verdad que Viene bien para jugar la pilla y te la vamos a matar te la vamos a matar a un bicho vale, si entiendo tú no jugamos la fille luego Brodea Brodea ayuda contra muchas OTK lo que pasa es que el nigromante, el OTK son muchos bichitos pegándote entonces Brodea contra nigromante es un poco inútil nos la podemos guardar para tirarla e intentar parar su combo si, guardamos una evolución tiramos Brodea, la evolucionamos e intentamos que no puedan un turno 10 matarnos vamos a intentar eso también podemos intentar eso con la fille yo creo que que va a ser mejor jugar la fille si caerás no me lo matas y vamos con mi vamos con la fille simplemente y vamos a matar el que se lo pegue y lo cubramos me acuerdo, es que no la voy a matar a la gente alejamos doble 6-6 esto es que es super peligroso jugar los gordos es lo que he dicho antes que te ha dado un turno antes de la victoria no, 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 no no, 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 no no, 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 no algo, algo ni pegas sobra es que no quiero darle turno siempre le tengo por la mano me pego un tiro va a ser muy complicado esto la pulgada es inútil porque él no pone mesa, pega directamente jugar esto a darle la victoria es muy difícil incluso si no sale el lápiz no la podemos matar aunque yo la jugaría si sale el lápiz la juego me está diciendo que me va a matar me da ganas de jugar la voy a jugar por la sencilla razón de que no te desmueve y lo mismo a la saco o no la saco o menos que me va a hacer mucho daño ahora lo jugaremos por hoy para intentar sobrevivir un poco no creo que la mate la forma solo tenemos varia, abro 3 si me la mata sí, porque abro 3 4 y 3, 7 y 2, 9 no creo que la mate, yo no la mataría aunque que no me la mate puede ser muy malo bueno, pues esto es muy bueno para mí pues esto y voy a tomar un bicho más y pillamos esto como barato ahora sí que la tengo que matar si no tiene letal que posiblemente lo tenga o sea con el hechizo vale vale no puedo usar nada si me mata igual juega esta evolución a pega pega si no hubiese gastado la evolución si fuera un 7-7 si me ganas cada vez sí que hubiera sido más difícil pero no pero con aunque fuese un 7-7 con GALMIUX no pero con GREMORRY si te mata igual porque son 3-3 y 1 si te la mata tanto ¿por qué estás pensando tanto si te da el letal? muchacho ¿qué haces? ¿pero qué haces? ¿qué te da el letal? le ha liado pero que tenía letal que me la va a matar con los pequeñitos no se da cuenta no se da la punta 3-3-2 vamos a ver esto que he perdido a ver lápiz serafín glorioso ah que gano con el bute ¡gracias! jaja ¡gana va el! estas cosas pasan ¡jajaja! vamos atreprar ¿Vamos a hacer otra partida? Un clerical. No es que el problema es el rival anterior. El error que ha tenido es muy normal. Te pone a contar, ve el bicho con guardia, el bicho con guardia te ciega porque te cierra el natal y te equivoca. Y le pasa a él y nos pasa a todos. Es que yo soy muy bueno y me he dado cuenta. A mi me pasa. Me he dado cuenta porque a mi me ha pasado. El seguramente es mi rival cuando había acabado la parte de 10. Hostia, que si que lo mataba. Pero el efecto pavor que te entra. Me ponen un guardia, yo no tengo la natal. Y te bloqueas y te equivocas, muchas gracias. Bueno vamos a jugar esto. ¿Esto cómo se intenta ganar? Pues... Contenco es complicado. Y con lápiz está un poquito mejor. Más fácil pienso yo. Pero contenco también se puede ganar. Me estarán mal hacerlo contenco. Vamos a robar el primero con la escena. A ver si miran la herramienta para ganar con lápiz. No la voy a ganar. Pues vamos a seguir jugando con esa raza. El robo es muy bueno. Un poquito a la cara. El guardete no me entusiasma jugarlo. Ciertamente. La lanzo ni corre. Está bien. No sé si ahora, pero en algún momento. A ver, lo voy a robar. Esta carta es muy buena también. El robo y toda la curación. Falta en carta. Es una buena opción. Podemos jugar simplemente. No habla de esto. Si no quiere jugar nada para no darle valor. Pues guapo. Esta que me gusta jugar con la evolución. No es que nada. Porque pega, evoluciona. Le tienen que dar dos golpes. Si le ha dejado cuatro de vida es muy bueno. Vale, rogan. Podemos robar con esto si también lo hagamos necesario. Si vamos, que la cosa está muy mala. No tenemos jugada o algo así. Pues se puede hacer. Yo creo que ya está. Va a pasar de turno. No creo que saca un bicho. Vale, joda ese que le da una carta. Mejor el bicho que le da. Es mejor la carta del bicho. Entiendo. Bien, bien. Vamos a jugar dos, dos. Y evolucionar esto. Y puedo presionar. Voy a evolucionar esto para ganar un draw. Aunque presionamos menos. Yo creo que sí. Vamos a pillar el... Unicornial. Vamos a inconstante. Y voy a pillar esto. Y voy a tirarlo ya. Porque me sobra un maná. Quiero cartas, vale. Lo que tengo en la mano no me... Vale, la fija es genial. La fija es genial. Nos da esa pasiva ya. Vale. Vamos a hacer tres abridores, eh. Como salga... El angelito... Se las vamos a liar, gorda, eh. Vale. Vale, vale. Vale, vale. No hay verdad. Si no la ha visto. Compatosa, más simple. yo creo que vamos a ir presión a tope no? no puede limpiar que leche si le obligamos a cuando juegue al lápiz a matarlo y si no le pego con él bueno ahora tenía un 4-4, un 4-5, un 1-3, vale me ha matado el segundo peor, así que guay ahí tiene que pasar por aquí vale, tiene otra, voy a tirar otra si quiere yo creo que vamos con el unicornio casi seguro vale, con eso debería limpiarlo bueno como no como no tenemos mejor forma de tope lo hace presionar así, presionamos así bajamos una buena mesa, un 4-5 y un 5-5 ahora jugaremos el mal lápiz y ahora vamos a tirar la pulga son nocturnos, pero bueno a ver, limpio de eso y no hay que hacer más cosas ahora sí que puede hacerlo bien puede curar el mismo lo bueno de esto es que ahora viene el nariz no lo puede ignorar está curando un montón se me deja la mesa va a hacer muy buena a ver, si decide defenderse con bichita tira la pulga no hay que matar puedo matarlo puedo abrir todos llego de 7 se mueren los dos sale uno, sale el mío abriría uno, dos tres si me robo otro de estos le gano pero le estoy dando la oportunidad de ganar la partida si no la mato si pudiese morir la mía sin que la ciudad muriese sería perfecto pero no es una forma de hacer eso no puedo matarme la mía con mis hechizos vamos a comer enemigos y vamos a comer enemigos voy a tirar lo mismo bueno, me lo voy a jugar no, es que no que le abro el suyo también eh, porque se ha rendido que no lo abro no lo abría eso es que él no tenía las cartas lo abrimos bueno, pues nada hoy estoy siendo muy afortunado vamos a echar la horneoguardia empírico para el contra empírico lo que necesita más es cuidarnos mucho, mucho, mucho para que su murciélago no nos mate tenemos podemos perder con doble murciélago ahora si tiramos el 8 con el 9 y me muero porque aunque me curen mucho daño pero contra solo un solo murciélago es difícil que te mates la mala está bastante, bastante bien tenemos esta curación constante esto me va a curar muchísimo y luego tenemos esto que también nos va a ayudar así que me gusta mucho la mano y se va a premiar ahora así que me encanta Brody Brody sí que me encanta Brody sí que le deshabilita el OTK porque su murciélago pasa a pegar de 2 a 3 a 3 y que pegue de 4 murciélago es muy poquito también te puede matar sin murciélago yo no te da la mesa peso no te da mucho yo no te da mucho yo no te da mucho la cara pero bueno eso ya no lo podemos tener en cuenta podemos tener en cuenta luchar junto a murciélago y todas nuestras herramientas para aumentar ese murciélago pero ya fue muy curioso antes valía 8 el murciélago valía 7 y nunca te iba a salir de counter pero como ahora el murciélago vale 8 y el murciélago vale 7 como que se ha intercambiado la situación por esto esto está muy bien porque puede matarle a Vyra el marwin este a las malas se queda como un 6-3 y se hagan un turno antes Brody así que no es tan mal bueno realmente es mejor porque lo juega se abre esto le mata un bicho es mejor todavía no tengo ni que evolucionarlo si no quiero aunque evolucionado es más coñetero así que yo lo evolucionaría esta partida tiene muy buena pinta sobre todo por la Brody la Brody puede que incluso se rinda que no lo digo de broma bueno se complica la vida el hombre yo tampoco esto lo dejo vivo no me importa vamos a jugar primero esto va ya me parece un poco excesivo vamos a jugar 2 da esta y esta va a mantenerlo si pero eso no va a curar y al final en el momento que sacan los 6-6 y aparte esto la cojona porque si saco yo un bicho muy bueno puede que se me muera tal vez no se corta un poquito y si no 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 y si se corta pues mejor para mi que no se corte vamos para el plan puede que no saque nada en el plan es que no quiero 50% si asesos es buenisimo para mi porque es que no hace nada turno vacío es buenisimo y vamos a jugar con la lanza unicornia y y ee 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 y aquí se nos compensa a los dos puedes limpiar la mesa si quieres vale que la limpia luego va a ser el 26 y con esto le mato el limpiamesa la verdad hay que jugarla la puedo jugar en el 8 si fuese el 2 se limpia 1 no tiene que gastar la evolución porque tiene remover de 2 está jugando bro tengo que tener siempre un amuleto si que es prioridad tener un amuleto con suerte esto me lo da otro incluso el pletenco también lo puedo jugar me parece correcto me quedo con esto así que sigue activa pero este turno no me da miedo me da miedo el turno siguiente no se flipa no tiene amuleto que tonto es que no se flipe que tengo mucho amuleto veis lo que he dicho de brodia brodia el terror de los musculares bueno pues este es el mazo de tenko con los lápiz o las lápiz son ángeles no tienen sexo les lápiz les lápiz bueno como sea si ha gustado el vídeo pues ya sabéis podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino virgenos adiós